Buenos días, buenas tardes, buenas noches si nos están escuchando desde Asia. Nunca sabe uno. Mi nombre es Benos Piñeiro y tengo un gustazo de estar aquí con ustedes. Yo estuve en empresas de tecnología por casi 20 años, en Facebook, en Dell, en General Motors. Y cuando estuve en esos ambientes globales y muy diversos, siempre tuve la curiosidad y el entendimiento de ver qué era lo que pasaba cuando tenías un líder inclusivo, cuando tenías un ambiente inclusivo y qué pasaba a la innovación, a la colaboración, a la comunicación y a los equipos cuando no lo tenías, porque he experimentado un poquito de todo. Y estoy súper contenta de estar aquí para platicar un poquito de esa experiencia. Darwin, yo siempre digo, Darwin dice que no era la sobrevivencia del más fuerte, sino la sobrevivencia del más adaptable. Y digo esto porque nos vamos a adaptar hoy. Tenemos aproximadamente 35 minutos. Esta charla, por lo general, la hacemos en dos horas y media. Entonces, vamos a adaptarnos un poquito para poderles darles más cantidad de información y de tips y que puedan ustedes, pues, llevarse un poquito de tarea a reflexionar y a crear un poquito más de herramientas para ser un líder inclusivo. Bueno, con eso, bienvenidos. Las normas de esta charla, como dijo Pedro, vamos a tomar preguntas al final, pero lo más importante es estar abierto, estar con el entendimiento de que a veces los conceptos que aprendemos en esta área de diversidad, equidad, inclusión, nos hacen un poco incómodos y es importante siempre podernos mantener en ese espacio de apertura y de poder decir nuestra verdad y ser paciente y escuchar atentamente y con todo nuestro ser a cosas que quizás no nos hacen tan cómodos. Hay una persona que me gusta seguir, Jennifer Brown, que se dedica mucho al liderazgo inclusivo y ella nos presenta el concepto de decir que lo más difícil de convertirse en un líder inclusivo es entender que tú ya tienes el poder y también entender que tú tienes que hacer el compromiso para crear esos ambientes para realmente cambiar la interacción y los resultados en tu equipo. Ser un líder no significa tener autoridad formal o tener un título o un puesto de director todo mundo puede ser líder a su propia manera pero es importante tener la conciencia que hay que tener ese compromiso y saber que está en nosotros poder hacer ese tipo de cosas que nos llevan a ser un líder inclusivo. Vamos a empezar con un poquito de reflexión. Todo el mundo me imagino ha tenido ya experiencia laboral donde han tenido líderes que admiran y líderes que quizás han tenido más dificultad con ellos. Toda oportunidad de aprendizaje y de cambio empieza con poner un reflejo, un espejo a nuestra experiencia propia. Lo primero que les voy a pedir que hagan es que identifiquen una historia y se pongan a pensar ustedes ¿Cuál ha sido la historia de un gran líder que han tenido? ¿Cuáles son sus observaciones? ¿Qué fue lo que llevó a esa experiencia? ¿Hacer una experiencia donde tú y tu equipo pudieron lograr objetivos fenomenales? Les voy a poner, voy a dejar unos momentos de silencio para que piensen, imagínense en esa situación, en esa persona y voy a pausar. ¿Ya pensaron en esa persona? Les voy a compartir mi historia de un gran líder. Cuando yo estaba trabajando en Dell, tuve la experiencia de trabajar en un proyecto de alcance global con un equipo muy grande y muy diverso. Y lo que hizo mi experiencia con ese líder fenomenal fue que siempre estaba colaborando con todos de una manera donde la aportación que cada quien tenía, por ejemplo, al producto era recibida y era procesada y cada quien le podía aumentar y como quien dice build upon, crear más acerca del proyecto basado en lo que alguien más estaba diciendo. El tener la oportunidad de escuchar la retroalimentación de una manera neutral y de una manera positiva realmente nos hizo poder avanzar súper rápido en un proyecto muy complejo donde no teníamos la percepción de que alguien nos estaba juzgando, de que alguien estaba ahí para tratar de verse bien, con el costo de tratar de alguien más que se viera mal. Entonces fue una historia muy importante para mí porque logramos cosas muy rápidas, muy complejas y lo más importante fue tener la confianza, crear el respeto y tener esa confianza. Los voy a invitar a que reflejen y escriban y otra vez voy a decir, no tenemos las dos horas y media, pero si pueden también pensar como su tarea, cuáles son como líderes las relaciones más desafiantes que han experimentado y qué fue lo que aprendieron de esa experiencia. Y voy a también a compartir mi historia para que tengan un concepto del tipo de tarea que les estoy encargando. Para mí una de las cosas más desafiantes que he vivido fue un momento donde éramos colegas, una persona y yo, y luego yo pasé a ser su líder organizacionalmente. Y la relación fue muy difícil. Traté por meses, casi un año de llegar a un punto donde podíamos continuar colaborando, pero realmente no fue posible y esa persona terminó renunciando del equipo. Lo que yo aprendí de esa historia personal fue que a veces pones toda tu energía y toda tu reflexión y aún así no es posible. Y a veces pues se rompió la tasa y cada quien para su casa. Pero los invito a que piensen a cuáles son sus dos historias de grandes líderes y sus historias de retos y qué aprendieron de ellas. Ahora, después de haber reflejado un poquito, vamos a hablar un poco acerca de los espacios seguros. Mucha gente empieza a hablar de seguridad psicológica y quería primero compartir por qué es importante crear esos lugares seguros físicos y psicológicos. Y los datos y la información que ven aquí en la pantalla son muy importantes. Y pueden ver ahí donde pueden ustedes ir a investigar un poquito más. Cuando el estrés se reduce dos terceras partes, la productividad aumenta un 50% y la reducción del turnover de su empresa laboral se reduce casi también una tercera parte. Los resultados a su organización y a sus objetivos mejoran increíblemente. Hay mucha investigación en cuanto a, por ejemplo, Google hizo un proyecto que se llama el proyecto Aristóteles. Los invito a que investiguen un poquito al respecto. Pero la seguridad psicológica es el factor más importante en cuanto a crear equipos efectivos. Y hay muchas maneras de poder crear seguridad psicológica, pero está interlazado con ser un líder inclusivo. Últimamente es lo correcto, crear estos lugares seguros para su equipo, para ustedes. Sin un lugar seguro no puede ocurrir el brainstorming. Sin el brainstorming no puede ocurrir la innovación, que es una de las cosas más importantes. Para poder tener éxito en este mundo tan volátil y tan cambiante. Llevo en Estados Unidos 30 años en diciembre, entonces a veces se me lengua la traba. Entonces, ¿cómo pueden ustedes crear seguridad psicológica como un líder? Es mucho de autoconciencia, por eso les puse a reflejar un poquito acerca de liderazgo antes de empezar. Porque hay que crear esa autoconciencia y luego tener el trabajo interpersonal con su equipo, que es lo que termina creando la seguridad psicológica. La seguridad psicológica se define como la ausencia de miedo a tomar riesgos interpersonales. Amy Edmondson es la madre de la seguridad psicológica y ella habla mucho acerca de organizaciones que son fearless. Y esos son lugares donde realmente se pueden tomar los riesgos para innovar, para estar en desacuerdo, para traer diferentes opiniones aún contradiciendo al status quo o a tus líderes. Y las cosas que se pueden hacer es, como un líder, primero que nada, preparar el espacio, preparar el escenario. Crear un entendimiento de cuál es la naturaleza del trabajo que estamos haciendo juntos y por qué es importante la aportación de cada quien. La segunda parte es invitar a tu equipo a hacer aportaciones. Y la manera más fácil de hacer eso es hacer preguntas como, ¿qué es lo que ven en esta situación? Hacer esas preguntas que no tienen respuestas de sí o no realmente ayuda a la gente a aportar sus ideas y a sentir que sus ideas son valoradas. Cuando hay dudas o cuando hay preguntas, responder amablemente a las preguntas o las dudas no significa que vayas a estar muy contento con lo que están diciendo o que vayas a estar de acuerdo con las noticias que te estén dando. Pero sí significa que vas a estar más presente a hacer un doble clic a decir, a ver, gracias por darnos esa visión clara de entendimiento. ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Qué podemos hacer para mejorar? Responder a ese tipo de dudas y de preguntas. Y también poder hacer algo al respecto cuando esas dudas se presentan o cuando ese tipo de información te llega a ti es muy importante. Y luego admitir cuando tú haces un error y perdonar los errores de los demás. También muy, muy importante. Ahora vamos realmente a llegar a las ocho diferentes cosas que puedes hacer tú para ser un líder inclusivo. Y vamos a hacer un doble clic en cada una de ellas con el tiempo que tenemos. La primera de ellas es ser consciente de tu identidad y de tus prejuicios. Como empezamos esta charla, hacer ese tipo de reflexión, verte en un espejo y entender qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que no te gusta, cuáles son tus preferencias. Y poder enfrentar el hecho de que vas a tener diferencias con otra gente te va a ayudar a ser más inclusivo una vez que puedes identificar tus preferencias y las preferencias de otras personas, tus prejuicios, quizás prejuicios de otras personas, pero esa conciencia realmente te va a ayudar a incluir a todo el mundo. Nuestras identidades se entrecruzan de muchas maneras. Yo soy mexicana, vivo en Estados Unidos, soy mamá, soy introvertida. Todas estas identidades se cruzan y tienen un impacto en cómo me desenvuelvo yo y cómo recibo yo a las diferentes maneras de ser. Ups, creo que se me olvidó. Ok, creo que ya cambié de página. Aquí lo que a mí me gusta mucho siempre decir es lo que importa no es tu primer pensamiento. Lo que importa es tu segundo pensamiento, pero tu primera acción. Aquí es donde realmente podemos reflejar en nuestros sesgos inconscientes o unconscious biases y saber que todos los tenemos y saber que podemos hacer algo al respecto. Cuando tomamos el paso a no actuar en nuestro primer pensamiento, sino nuestro segundo pensamiento en nuestra primera acción. Ahora vamos a hablar un poquito más acerca de la valentía y el coraje. Esta es una de las cosas más importantes y aquí es donde íbamos a hacer un poquito de una encuesta. Pero, hablando de adaptarnos, lo que voy a hacer es, en lugar de que cada quien responda a esta encuesta, les voy a compartir todas estas preguntas y les vamos a compartir también este slide deck para que lo puedan ver. Pero estas preguntas de comportamientos valientes se derivan también del trabajo de Brené Brown en cuanto a tener valentía y coraje. Y si ustedes responden a estas preguntas, por ejemplo, he observado cómo empleados se toman su tiempo para decir lo que realmente piensan, incluso cuando sus jefes y jefas tienen prisa por tomar una decisión. La siguiente pregunta, he observado a personas que proponían una idea porque creían era lo correcto, incluso cuando sabían que probablemente sería rechazada más adelante. Cuando leo estas preguntas, piensen, ¿nunca lo observo en mi organización o regularmente lo observo? La siguiente pregunta, he observado a personas que admiten públicamente un error personal para mejorar sus relaciones laborales. A empleados que no siguen los procesos operativos estándares para hacer algo que beneficia a la organización. Y la última pregunta, he observado a personas que aceptan la responsabilidad de un error que podían haberse guardado para sí mismos. Si ustedes se ponen a pensar en cómo responderían estas preguntas, si lo observan constantemente en su organización o si nunca lo observan, van a poder ver cuán valiente o cuánta valentía o coraje tiene su organización. Esto es importante porque demuestra, en parte, qué tan seguro se siente su equipo. Y va a estar relacionado muy cerca a la innovación y a la velocidad con la que pueden colaborar efectivamente. De nuevo, les vamos a compartir estas preguntas y si ustedes quieren hacer esto en su organización, es anónimo. Entonces, pueden realmente ver qué es lo que piensa su equipo cuando hacen esta encuesta. Qué es lo que piensa su equipo, si ustedes son líderes de un equipo, qué piensan esas personas, qué piensan sus peers, qué piensan en otros equipos. Y pueden realmente empezar a ajustar y ver qué son las cosas que pueden cambiar para tener valentía y coraje y para tener un lugar de trabajo más inclusivo. Ok. La siguiente dispositiva, diapositiva, slide. Les va a ayudar también a pensar qué tipo de organización tienen. En esta plataforma van a ver en el eje Y qué tanto miedo hay de realizar actos de valentía, alto o bajo. Y en el eje X es la frecuencia con la cual observas actos de valor. Cuando estás en una organización donde el miedo a hacerlos, realizar actos de valentía es bajo, pero la frecuencia con la cual observas actos de valor es también bajo, te encuentras en una organización burocrática. Realmente nadie le importa nada, hay mucha apatía, la gente hace solamente lo que se espera. Cuando estás en un ambiente donde el miedo es alto y la frecuencia con la cual se observan esos actos de valor es bajo, estás en una organización temerosa. Y aquí es donde el miedo impide a los miembros hacer las cosas que se deben de hacer. Cuando te vas a mano derecha y el miedo es alto, pero los actos de valor también son altos, estás en una organización valiente donde la gente hace lo que se debe de hacer a pesar del miedo. Y finalmente en una organización quantum, los actos de valentía son frecuentes y el miedo es bajo. Y ahí es donde realmente quieren estar como organización, como equipo, porque realmente la gente puede aportar todo lo que tiene que aportar. Estás en un lugar seguro y por lo general este tipo de organización es creado por un líder inclusivo. Ahora, como líderes, ¿cuáles son las cosas que ustedes pueden hacer para estar en un cuadrante quantum? Y les pregunto también de tarea, ¿dónde se encuentran en este momento como equipo, como organización? ¿Y qué cosas pueden hacer personalmente o como líderes para cambiar ese sentimiento de valentía? Ahora vamos a hablar en cuanto al compromiso con la integridad. Este es el rasgo más importante de todos los que caracterizan al liderazgo integrador inclusivo. Porque sin tu compromiso con la integridad no hay la voluntad y el deseo de tomar acción y de hacer nada. Cuando puedes conectar tus valores personales con los beneficios que le trae la organización y sobre todo estás dispuesto a invertirle tu tiempo, tu esfuerzo y tu energía para demandar de ti mismo y ayudar a los demás a comportarse de esta manera, es donde realmente terminas en una situación donde igual la comunicación es abierta y todo el mundo, todo el equipo se puede sentir incluido. La característica de apertura y curiosidad es una de las cuales donde como líderes inclusivos es súper fácil crear más apertura y curiosidad y ahorita les vamos a dar unos tips en cuanto a cómo hacerlo. Pero cuando tienes esa apertura de entender cómo ve a alguien más el mundo y puedes tener la tolerancia a los diferentes puntos de vista, realmente terminas en esas situaciones donde puedes crear más sentimientos de pertenecer a la organización. ¿Cómo puedes ampliar un poquito tu zona de comodidad? Y hablamos de apertura y curiosidad. Por lo general, estas características se necesitan cuando estás hablando, trabajando, lidiando con gente que es diferente de ti. Ahora, ¿cómo sabes que estás en esa situación donde quizás te estés cerrando y no estás tan cómodo? Estas son algunas preguntas que te puedes preguntar. Si te empiezas a desconectar de la conversación, si sientes físicamente deseos de alejarte de esa situación o de parar esa junta o cambiar de conversación. Cuando sientes el deseo de discutir, argumentar muy fuertemente en contra de la posición o de la approach que se está discutiendo. Y tu cuerpo, tu cuerpo te da señales muy claras. Si te das cuenta que estás guardando la respiración, que la estás aguantando, si ves que estás tensa, si sientes calor, todas estas son indicaciones que estás fuera de tu zona de comodidad. Ahora, ¿qué es lo que puedes hacer si te encuentras en ellas para poder ampliar tu curiosidad y tu apertura? La primera es otra vez regresando a practicar el autoconocimiento. ¿Cuáles son tus gustos, disgustos, valores? Y saberlos. Y realmente yo les recomiendo poderlos escribir. Porque si los escribes y los ves, dices, ah, yo no sabía que yo no estoy cómoda con Phylland Blank. La segunda es reflexiona sobre tus pensamientos. Hablamos al principio de que lo que importa no es tu primer pensamiento, pero tu segundo pensamiento y tu primera acción. Refleja cuáles son tus pensamientos, ¿de dónde vienen? ¿Son sesgos inconscientes? Unconscious bias. Y cuando te encuentras en estas situaciones, desacelérate, frena, practica la atención al momento, a la conversación, sin juzgar, sin tratar de interrumpir, y con aceptación del mensaje, aun y cuando no estés de acuerdo. El último punto y en cuanto a no estereotipar o generalizar, realmente toca en la conversación de sesgo inconsciente. Que son, sesgo inconsciente, son cosas con las que crecemos y desde el momento que tenemos dos o tres años, dada nuestros padres, los medios de televisión, de comunicación, nuestra escuela, nuestra comunidad, se crean. Y son muy difíciles de cambiar porque no tenemos conciencia de ellos. Pero el hacer todas estas cosas de tomarte el tiempo, de pausar, de desacelerarte, realmente te ayudan a identificar cuándo estás estereotipando o generalizando y ayudarte a tomar el paso, a individuar, a tomar las cosas como vienen de cada persona y no asumiendo que esa persona es solamente parte de un grupo. Y quise poner aquí la definición de la tolerancia. La tolerancia se define como la disposición a aceptar comportamientos y creencias diferentes de tus propios aunque no estés de acuerdo con ellos o no los aceptes. Ser tolerantes es, y la tolerancia en sí, es una de las características más importantes de poder ser un líder inclusivo. ¿Cuáles son preguntas específicas que pueden ustedes hacer cuando están conectándose con cualquier persona de su equipo? Primero que nada, hacer preguntas abiertas. La pregunta, ¿qué opinas de ayuda a recabar información y hechos? Poder hacer un double click en cuanto a obtener más detalles. ¿Me puedes explicar por qué o cuándo o dónde? También te ayuda realmente a obtener esos detalles y conectarte más profundamente y entender más profundamente. cuando están hablando de ideas nuevas, la pregunta, ¿cómo sería si? En inglés, what would happen if, what if, el what if, ¿cómo sería si? Es muy liberador para equipos a poder desatar su creatividad y decir, estamos realmente, ¿qué sería si? y realmente entender más a profundidad puntos divergentes. Y luego las preguntas reflexivas para poder comprobar si entendiste lo que estaba diciendo. Cuéntame más acerca de, o, si se ha compartido algo donde se presenta un problema, ¿qué podemos hacer para ayudarte, para cambiar, para mejorar, para resolver el problema? Todas estas preguntas son muy efectivas en poder crear esa habilidad de conectarse y ser aún más inclusivo. Aquí solamente quiero plantar la semilla de la inteligencia cultural. La inteligencia cultural y la inteligencia emocional están muy, muy relacionadas. La inteligencia cultural retoma donde la inteligencia emocional para. Una persona con inteligencia emocional capta lo que hacemos como humanos y al mismo tiempo hace que cada uno de nosotros entiende que cada uno de nosotros es diferente el uno al otro y puede reaccionar de una manera apropiada entendiendo de dónde viene la perspectiva o la persona. La cultura es una cosa fascinante. Cuando hablamos de inteligencia cultural puede ser culturas diferentes en cuanto a geografía, diferentes países, puede ser cultura de diferentes partes de un país. La cultura del norte de México, si lo tomamos como un grupo, puede ser diferente la cultura del centro, la cultura del sur. La cultura de empresas de manufactura comparada con empresas de tecnología también puede ser muy diferente. Cuando yo fui de General Motors a Facebook, tuve un shock cultural muy intenso donde de repente todos los ejecutivos andaban en jeans rotos y en General Motors jamás se hubiera imaginado ver a alguien aparecer así en el trabajo. Pero la inteligencia cultural realmente te ayuda a entender y estar consciente que cada persona viene de un lugar diferente personalmente, organizacionalmente, familiarmente y nos podemos sentir cómodos interactuando con esas diferencias. La inteligencia cultural es una cosa muy importante y también podríamos platicar un par de horas acerca de ello y los diferentes rasgos, pero aquí nada más planto la semillita. Una de las últimas características de las cuales quiero platicar es ser colaborativo y relacional donde la gente se siente valorada y respetada. algunas personas dicen que para ser un buen líder el líder tiene que estar orientado a las relaciones. Otras personas dicen que están orientados a las tareas como tener objetivos claros, crear una conciencia compartida y proporcionar supervisión y retroalimentación son muy importantes. El liderazgo orientado a las relaciones o el liderazgo orientado a las tareas las dos realmente son muy importantes y tener esa conciencia que hay que adaptarnos a quizás enfocarnos más a las relaciones en diferentes momentos y más a las tareas en otras pero garantizando que todo mundo tenga una voz en cualquiera de esas dos situaciones es lo más importante para poder colaborar. Y luego la flexibilidad y la agilidad ven ahí dos statements afirmaciones que son ejemplos de organizaciones ágiles donde hay herramientas y procesos o donde hay mentalidades adecuadas para poder responder rápidamente a los cambios organizacionales. Dicen que vivimos en un mundo buka en inglés buka es volatilidad buka uncertainty complejidad clase y ambigüedad todo vivir en este tipo de mundo que no podemos escapar hace aún más importante poder estar como líder con flexibilidad y con agilidad y con adaptabilidad a las cosas que vienen porque lo que está pasando hoy y es relevante hoy va a ser diferente mañana es un poquito como ser madre de una niña de 12 años y bueno el enfoque al crecimiento muy muy importante hay diferentes tipos de mentalidades tener una mentalidad fija o tener una mentalidad de crecimiento cuando tienes una mentalidad fija realmente piensas que lo que sabes hoy es lo que vas a saber mañana el trabajo que hiciste hoy es la calidad del trabajo que vas a hacer mañana o igual con la gente de tu equipo y la mentalidad de crecimiento realmente te da el entendimiento que con esfuerzo se puede adquirir nuevas capacidades con esfuerzo aún si no si no se logró algo el día de hoy se puede lograr el día de mañana pero tener esa mentalidad y tener en cuenta que estos tres factores de esfuerzo desafío y y entender que los errores y la retroalimentación son parte del crecimiento son parte positiva del crecimiento son cosas muy muy importantes a tener en mente bueno y les dejo aquí con una otra vez con Jennifer Brown de su libro cómo ser un líder inclusivo para poder tener o encender ese poder hay que descubrir descubrir tus puntos ciegos tus prejuicios tus sesgos superar superarlos y saber que ser un líder inclusivo va a ser incómodo y te vas a tener que empujar a ti mismo y a los que te rodean a mejorar haciendo más cada día más y Gracias por ver el video.